Y como dicen, cuando concluyo un Master Plan, es momento de empezar y diseñar el próximo Master Plan, así que va a ser una etapa futuro interesante para el Centro Escolar del Plan. Esta obra se concluye, pero también abre un abanico de posibilidades. La parte polifuncional llena realmente un gran anhelo de todos, de toda la comunidad escolar, ya que con su escenario móvil, no solamente dará espacio a deporte, será el espacio para teatro, para conciertos, presentaciones, actos y otros, que seguramente se harán en alemán, en castellano, en inglés. Estimado señor Heimert, querida comunidad escolar, estimados invitados, es un honor para mí presenciar este acto de recepción oficial del proyecto polideportivo, el colegio alemán. La construcción de un nuevo edificio es, en sí mismo, todo un desafío, pero mucho más al tener que superar las enormes dificultades que ha supuesto la pandemia. Esta valoración positiva no se refiere solo a este edificio, a este proyecto, sino que es más amplia. Y viene también de una fuente experimental, la de los inspectores federales y estatales que visitaron la escuela, el colegio, y la examinaron con minuciosidad alemana. Por ello, tengo ahora la honorosa misión, no solo de felicitar al colegio por la finalización de la construcción, sino también de otorgarle formalmente el sello de calidad, y el colegio alemán, excelente en el exangero. La universidad r collega de la escuela Santa Cruz de Bolivia La escuela Santa Cruz de Bolivia La espaleta de la Area de nữa de la educación de la sava Heelma de reverso El paciente de las reflexiones de laParadablledia La appliquería de la AIDS De Asistencia La bibliografía de la segunda центne la educación básica nacional La archival giàيرة de la empres quota 터zlaya finalizada La universidad de la universidad Excellente una universidad Отmudada la universidad La universidadwordena Berlin, Frank-Balter Steinmeier, der Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Un edificio no es un proyecto de un año o de 10 años, es de muchos años. de muchos años atrás y es un proyecto que mira al futuro de los próximos generaciones que van a estar en ese colegio. Y bueno, escuché ya que ahora que ese proyecto ha terminado ya piensan quizá en otro. Bueno, me alegro mucho porque muestra la fuerza, la solidaridad, la energía que hay en ese colegio y por eso tiene tanto éxito y simplemente quiero que por favor sigan así, con sus proyectos, con sus éxitos. Muchas gracias. Gracias.